Hola, mi nombre es Ignacio Lalán y en el presente video vamos a revisar lo que es osteoortrología de neurocráneo para la asignatura de anatomía. ¿Cuáles van a ser los contenidos que vamos a revisar? Estos son específicamente. Vamos a ver cuál es la constitución ósea de neurocráneo y cuáles son los elementos articulares que se van a producir entre estos elementos óseos de neurocráneo. Además vamos a ver cuáles son los agujeros de la base y el contenido que va a atravesar por ellos y finalmente vamos a revisar los principales elementos osteoarticulares presentes en la imaginología de neurocráneo. Comencemos. Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros vemos al tener un paciente enfrente de nosotros? Además de su totalidad y que vamos a estudiar su anatomía de superficie, vamos a poder realizar una regionalización de estas partes. Específicamente, ¿qué nos va a importar a nosotros? En este momento lo que se corresponde con la región frontal, temporal, parietal y occipital que vemos en la presente imagen. Una vez que tenemos eso, podemos revisar cuáles son los huesos del cráneo. Pero en este momento tenemos la totalidad de huesos. ¿Ya? A nosotros nos corresponde en este momento estudiar lo que es neurocráneo, por lo tanto, si bien este esquema es bastante ilustrativo, no nos permite hacer esa separación. ¿Qué es lo que tenemos en este siguiente esquema? ¿Qué pasa si nosotros trazamos una línea entre el proceso mastoides, que se encuentra en el hueso temporal justo aquí por detrás de la oreja, que ustedes se lo pueden tocar, y el punto cráneo mátrico, conocido como nación, vamos a poder separar lo que es neurocráneo hacia superior y vicerocráneo hacia inferior. ¿Ya? El nación se encuentra entre este hueso frontal y los huesos nasales que se encuentran en la nariz. Una vez que tenemos eso, podemos empezar a ver cuáles son estos huesos de neurocráneo que nos van a importar. ¿Cuáles son? El hueso frontal, dos huesos parietales, dos huesos temporales, van a ser un hueso occipital, un hueso esfenoidal y un hueso etmoidal, por lo tanto son ocho. Y aquí los podemos empezar a ver. Si se fijan bien en la imagen esquemática de Néter, vamos a tener que en azul vamos a tener al hueso frontal. En verde y hacia lateral vamos a estar observando el parietal. Y en amarillo, tanto en la fosa orbitaria como por lateral, superior al cigomático, tenemos viendo parte del escenoidal. ¿Qué otros huesos podemos ver aquí? Básicamente no mucho más, porque una imagen bastante poco ilustrativa. Sin embargo, cuando vemos a este cráneo desde lateral, vamos a observar hacia anterior lo que se corresponde en azul con el hueso frontal, posterior a él el hueso parietal, posterior a él el hueso occipital y entre medio en rosado está el hueso temporal, en amarillo el hueso esfenoidal. Y eso es lo que podemos ver por el momento. Comencemos entonces a ver en más detalle cada uno de estos huesos. Bueno, aquí tenemos lo que es el hueso frontal. Este hueso frontal posee una cara externa la que es frontal, una cara interna o intracranial que va a dar hacia las vísceras de este neurocráneo, y una cara inferior o porciera inferior, la cual va a participar como parte del techo de la región orbitaria o fosa orbitaria. El hueso frontal va a articular ese inferior con los huesos de etmoides, nasales, cigomáticos, lagrimales y maxilares. Y ese posterior va a estar articulando con los huesos parietales y con el hueso esfenoides, por lo tanto ya tenemos más o menos una visión de con quién se va a estar relacionando este hueso frontal. Por la cara externa, entonces, ahora vamos a observar dos inminencias frontales. Inferiores a ellas y por sobre el borde superorbitario van a haber dos protuberancias las cuales vamos a denominar arcos superciliares. Entre estos arcos superciliares y en la línea media se va a ubicar la vela, que corresponde con uno de los puntos craniométricos relativamente importantes en clínica. Bajo ella vamos a encontrar la sutura frontal o metópica, la cual a su vez es un vestigio embrionario de la unión de dos huesos frontales. Entonces, ahora, por el borde superorbitario vamos a encontrar el foramen o incisura superorbitario. Recordemos que el foramen se corresponde con un agujero que tiene sus bordes definidos, y la incisura se va a corresponder solamente con la mitad de este agujero. Va a estar abierto. Entonces, a través de este foramen o incisura superorbitario va a dar paso al nervio superorbitario. Recordando que este viene como rama del nervio frontal, que a su vez es rama del nervio oftalmico, y este proviene del nervio trigémino, el cual es el quinto par craneal, que sale del troncón cefálico. Ahora, hacia inferior y en la cara medial de esta cara externa, el hueso frontal va a formar la espina nasal del frontal, la que articula con el hueso nasal ipsilateral. Y hacia inferior y lateral, continuando con el borde superorbitario, forma el proceso sigomático del frontal, el que articula con el hueso sigomático como tal. Ahora, por su cara inferior, hacia medial, vamos a ubicar la incisura etmoidal del frontal. Hacia el lateral de estas, vamos a encontrar lo que son las hemiceldillas etmoidales del frontal, y lateral a estas últimas, van a ver dos canales, un canal anterior y un canal posterior, que van a dar paso a lo que son las arterias etmoidales anterior y posterior respectivamente. Si hacemos un corte coronal de este hueso, vamos a poder observar las cavidades neumáticas de éste. Estos son los senos frontales, los que en condiciones patológicas van a acumular mucosidad, y esto nos podría ocasionar lo que conocemos como sinusitis. Entonces, continuamos. Continuando con la cara intracraniana, en la línea media, vamos a observar la impresión del seno sagital superior, el cual es uno de los senos venosos de la dura madre, que van a estar recibiendo el drenaje del encéfalo. Esta impresión va a terminar a nivel de la cresta anterior del frontal, la cual presta la inserción a la O cerebral, y se va a continuar hasta el foramen ciego, por donde da paso a una vena emisaria. Finalmente, también vamos a observar en esta cara interna las impresiones de los giros frontales del cerebro, recordando que este hueso se va a relacionar con el lobo frontal del cerebro. Ahora revisemos lo que es el hueso parietal. Estos son dos, ya, son bilaterales y se encuentran hacia superior de la calota, articulando entre ellos y formando la sutura sagital. Hacia anterior van a articular con el hueso frontal, hacia posterior con el occipital y hacia inferior con la porción escamosa de cada hueso temporal y psilateral. Este hueso presenta una cara externa y una cara intracranial. Por la cara externa se van a observar principalmente las líneas temporales inferior y superior, las cuales a su vez van a dar inserción al músculo temporal y a la fase temporal respectivamente. Por tanto, la fascia se inserta hacia superior en la línea parietal inferior. En la cara interna vamos a destacar lo que es la impresión de la arteria meningia media, la cual se ramifica hacia posterior y posterior superior. ¿Qué es lo importante esto? Cuando nosotros en un práctico vemos a un hueso parietal y nos piden reconocer que es anterior y que es posterior, tenemos que observar cuál va a ser la dirección en que va a estar marcándose esta arteria temporal media, ya? Meningia media, perdón. Entonces, además, por esta cara intracranial vamos a observar en la región posterior la impresión del seno transverso, que es otro seno de los seno venoso de la dura madre. Bueno, ahora vamos a revisar lo que es el hueso occipital. Este hueso occipital va a estar algo más posterior y va a formar la base del neurograneo, ya? Entonces, qué importante es este que va a dar paso a la médula espinal acerca del medular, el cual está formado por las vértebras de la columna. Va a articular este hueso occipital por posterior con ambos huesos parietales y va a formar lo que es la sutura landoídea, esta que se encuentra como a esta altura. Hacia anterior va a estar articulando con esfenoides y hacia anterior inferior con el hueso temporal. Entonces, ya sabemos más o menos por dónde está ubicado este hueso occipital. Posee una cara superior o intracranial y una cara inferior o externa que vamos a revisar a continuación. En su cara externa se encuentra la parsoacilar que se continúa con el hueso esfenoides. Esta continuación es demasiado difusa, por lo tanto, por lo general en los libros se ve como un corte recto, el cual es únicamente dado al corte con la sierra que se hace al cadáver. En la parsoacilar vamos a encontrar un tubérculo farinxia que va a dar inserción a la fascia faringovacilar, la cual vamos a estudiar más adelante en la clase de Güell. Posterior a la parsoacilar se halla el foramen magno. Este da paso al bulborraquídeo que se va a continuar como médula espenial más es inferior. Y también el foramen magno va a dar ingresa a las raíces penales del onceavo par craneal, que luego va a ser llamado el nervo accesorio. También vamos a encontrar que el foramen magno da paso a las arterias y venas espinales. Luego, lateral al foramen magno van a estar los cóndilos occipitales, los cuales articulan con la primera vertebra cervical o C1 o Atlas. Posterior a cada cóndilo vamos a encontrar el canal del hipogloso, el cual da salida al doceado par craneal o nervio hipogloso. La porción lateral del occipital presenta un proceso yugular que junto con el temporal van a formar el foramen yugular, el cual es el sitio de drenaje de los senos venosos de la duramadre que confluyen para formar lo que es la vena yugular. Hacia posterior y en la línea media, con orientación vertical, vamos a encontrar la cresta occipital y a tres líneas horizontales. Entonces, la cresta occipital y tres líneas horizontales. ¿Cuáles van a ser estas líneas horizontales? Va a ser la línea nucal inferior, la línea nucal superior y la línea nucal suprema. Estas, a su vez, van a presentar inserción para los músculos de la región suboccipital, a los músculos rectores de la columna y a la galea aponeurótica. Las líneas nucal superior y suprema van a terminar asimedial en lo que es la protuberancia occipital externa junto también a la cresta occipital. Entonces forman una cruz y termina aquí en la protuberancia occipital externa, que se siente si ustedes se tocan aquí atrás, que es como una pelotita. Al mirar su cara intragriniana, nos vamos a reencontrar con el foramen magno, el canal del hipogloso y la pars fascilar. Por esta cara, dirigiéndose hacia la incisura yugular, va a estar la impresión del seno sigmoide, el cual es un seno que junto con el seno petroso inferior van a formar en el canal yugular a la vena yugular interna. En la cara interna se apoyarán las estructuras, tal como el cerebelo en las dos fosas cerebelosas del hueso occipital, y lo occipital del cerebro en ambas fosas cerebrales del hueso occipital. Estas cuatro fosas van a estar delimitadas en forma de cruz por las impresiones del seno sagital superior, el cual es vertical y superior, de ambos senos transversos, los cuales son horizontales y laterales, y del seno occipital, el cual viene desde el foramen magno de manera vertical e inferior hacia superior, los cuales van a confluir a la altura de la protuberancia occipital externa. A continuación vamos a revisar lo que es el hueso fenoidal. Este hueso por lo general es algo difícil de estudiar, pero si nosotros logramos comprender cuáles son sus principales características y las caras cuando lo estemos observando en vivo, se nos va a facilitar el estudio del mismo. Este hueso es un hueso impar y mediano que va a estar localizado entre los huesos frontal, occipital y temporal. Formará la región más posterior de la órbita como una continuación del hueso frontal. Va a articular con la parte vacilar del occipital, que es la parte que ya le había explicado, y hacia lateral con los huesos parietales y una pequeña porción va a articular con el hueso temporal. Ya sabemos más o menos dónde va a estar encontrado este hueso fenoidal. Desde una vista anterior, podremos observar el rostrum con su cresta fenoidal. Además, tendremos el ostium de los senoides que contendrá a la calidad neumatizada de los fenoides. Recordando que este es un hueso que al tener una calidad neumatizada quiere decir que tiene un espacio aéreo en su interior. Vamos a tener también a las alas mayores, a las menores y los procesos arterioidios que tienen relación con los músculos de la masticación, específicamente con los músculos arterioidios. Esto va a ser principalmente a través de su fosa y de su lámina lateral. Entre las alas menores y mayores se encuentra la fisura orbital superior, por la cual van a pasar estructuras tales como el nervio oftálmico, el nervio cloneral tercero, el cuarto y el sexto que se corresponden con el oculumodotor, el troclear y el abducens. Y la vena oftálmica superior. En relación a las alas mayores se encontrará el foramen redondo que va a dar paso a un ramo del nervio trigémino, el nervio maxilar. Más abajo y en relación a los procesos arterioidios tendremos el canal arterioidio por donde pasa el nervio vidiano. Desde una visión posterior ahora vamos a encontrar a la silla turca, que es donde se aloja la hipófisis. Esta estará contornada por los procesos clinoidios anteriores, intermedios y posteriores. En relación a los procesos arterioidios, por posterior o superior se va a encontrar la fosa escafoíria, la cual va a dar inserción al músculo tensor del velo del paladar. También desde esta visión vamos a encontrar ambos procesos vaginales y al lateral de ellos vamos a encontrar lo que es el canal palatovaginal. Ahora, por el lado superior o la cara intracraniana encontraremos más sitios anatómicos como el canal óptico relacionado a las alas menores por donde va a pasar el nervio óptico. Además, medial a los procesos clinoides anteriores vamos a encontrar el surco quiasmático por donde se encuentra el quiasma óptico. Asia medial de los procesos clinoides posteriores se encuentra el dorso de la silla turca que ya habíamos conversado. Entre los procesos clinoides anteriores y posteriores vamos a encontrar la silla turca y en medio de esta la fosa hipofisiaria donde se aloja la hipófisis que ya habíamos conversado. Al lateral de la silla turca se encuentra la fosa carotida por donde va a pasar la carotida que accede al interior del cráneo en forma de sifón carotida. También vamos a encontrar en relación a la ala mayor el foramen oval por donde va a pasar el nervio mandibular y el foramen espinoso por donde pasa la arteria meningia media. Ahora revisaremos lo que es el hueso etmoidal. Este es un hueso impar que se inserta en la escotadura etmoidal del hueso frontal. Forma el límite entre la cavidad nasal y la fosa craneal anterior. En su interior posee una gran porción neumatizada en la forma de celdías etmoidales anteriores y posteriores. Entonces después tendremos en el centro la lámina perpendicular del etmoides la cual formará parte del tabique nasal. Por superior vamos a encontrar una estructura horizontal repleta de orificios la cual es la lámina cribosa etmoides. Luego por esta lámina cribosa vamos a encontrar el paso de los filetes nerviosos del nervio olfatorio. El cual que se corresponde con el primer par craneal que no es netamente un nervio del tronco encefálico sino que va directamente hacia el encéfalo. Hacia superior de la lámina perpendicular se producen a continuación en forma de cresta gali. Hacia lateral se encuentran las masas laterales que forman las celdías etmoidales y en su cara lateral se encuentra la lámina orbitaria o la lámina papirácea la cual va a formar parte de la pared medial de la órbita. Entre las masas laterales y la lámina perpendicular se encuentran las conchas nasales medias y superiores. Hueso temporal. Este hueso esta formado por tres núcleos de dosificación o embrionarios por lo tanto vamos a tener que tiene una porción escamosa, una porción petrosa y una porción timpánica. La porción escamosa se destaca principalmente por la escama del temporal la cual va a articular con los huesos parital por superior y es senoidal por anterior. Además tendremos el proceso cigomático que articula con el hueso cigomático como tal. Por la cara extracraniana o lateral se encuentra el poro acústico externo el cual es la entrada del meato auditivo externo que tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. Por el proceso cigomático hacia inferior tendremos lo que es la fosa mandibular y entre los tubérculos anterior y posterior es donde se va a insertar el cóndilo de la mandíbula formando la articulación temporomandibular. Hacia posterior se encuentra el proceso mastoides que es el que ya habíamos mencionado inicialmente como parte de la línea que va a separarnos el visorocráneo del neurocráneo. Este proceso mastoides va a contener la incisura digástrica que da lugar a la inserción del viente posterior del músculo digástrico y el foramen mostovidia que va a estar posterior al mastoides por donde va a pasar una vena hemisaria proveniente de los senos venosos. En la cara endocraniana o medial se observa la impresión de la arteria meningia media en la cara medial de la escama del temporal. Más hacia inferior vamos a encontrar la porción petrosa del temporal con el apex petroso y la iminencia arqueada. Esta iminencia arqueada es la impresión del canal semicircular anterior el cual vamos a revisar más adelante en este curso. Hacia anterior de la porción petrosa se encuentra el caón trigeminal el cual es la impresión del ganglio trigeminal el lugar donde el nervio se separa de sus tres ramos o sea el trigémino quinto y coclenial se va a separar en B1, B2 y B3. En la parte superior del apex petroso vamos a encontrar la impresión del seno petroso superior el cual ya hemos conversado y por el poro acústico interno van a pasar estructuras como el nervio facial, vestibular y el coclear. También más hacia posterior tendremos lo que es la fosa subarcuata la cual es la impresión del acueducto vestibular y hacia inferior y anterior de este último vamos a encontrar el acueducto coclear. Además vemos por la cara interna del temporal la impresión del seno petroso inferior y del seno sigmoidio. En la cara inferior o la base del cráneo vamos a tener el surco para el arterio occipital hacia medial de la incisura mastoidia. Hacia anterior y medial del proceso mastoidio se encuentra el proceso estiloides y entre ellos hay un foramen llamado el foramen estilo mastoido por donde sale el nervio facial. Hacia posterior del proceso estiloides se encuentra el canal carotidio y la fosa yugular y entre estos dos se encuentra el canalículo timpánico por donde se introduce el nervio timpánico hacia el oído medio. Bueno, ahora revisaremos cuáles son las suturas que se van a producir en este neurocráneo. Vamos a encontrar inicialmente una sutura coronal la cual está dada por la unión del hueso frontal con ambos huesos parietales y tiene una orientación de lado a lado. Vamos a encontrar una sutura sagital la cual es mediana y va a ir desde anterior a posterior o de posterior hacia anterior y esta va a estar dada por la unión de ambos huesos parietales. Además vamos a tener una sutura lambda idea la cual tiene forma de Y y esta se da por la unión del occipital con ambos huesos parietales. Ahora, si nos ponemos a revisar lo que es la base del cráneo vamos a encontrar tres fosas. Una fosa cerebral anterior, una fosa cerebral media y una fosa cerebral posterior. La fosa cerebral anterior va a ser anterior al borde posterior de las alas del efenoides hasta la porción posterior del hueso frontal por la cara intracraniana. O sea, entre acá y acá. Vamos a encontrar una fosa cerebral media que va desde el borde posterior de la ala menor del efenoides hasta el seno petroso superior y finalmente la fosa cerebral posterior va a estar desde la impresión del seno petroso superior hasta posterior tocando la pared interior del occipital. Eso básicamente. ¿Qué les recomiendo yo? Que revisen el video de base del cráneo que está en la página del pad que van a encontrar el link más abajo. Finalmente revisemos lo que son los puntos craniométricos. Vamos a encontrar lo que es el pterion que es un punto de unión de los huesos frontal, esfenoides, parietal y temporal. Tenemos al pterion que está por lo unión de los huesos parietales, el temporal y el excipital. Vamos a tener la clave de la que ya había mencionado, el cual es la protuberancia en el hueso frontal, que está justo en medio. Vamos a tener al nación, que lo mencioné al inicio, que es la unión de los huesos nasales junto con el frontal. Al bregma, que es la unión del frontal con ambos huesos parietales. Al lambda, que es la unión del occipital con el parietal. Y al iño, que es la protuberancia occipital externa. Teniendo eso, ya estamos casi listos. Ahora finalmente, una vez que pasemos a revisar lo que es una radiografía dentro de los estudios imaginológicos de cráneo y neurocráneo, vamos a poder observar los siguientes elementos. Si nos ponemos a mirar una imagen radiológica que viene desde anterior a posterior, a posterior a anterior, vamos a poder observar el borde orbital superior, el seno etnoidal, el seno frontal y las alas menores y mayores de los fenóides por cercanía a esta región orbitaria. Ahora, si tomamos una radiografía lateral, vamos a poder observar tanto el hueso temporal, el hueso parietal, el hueso frontal, el occipital y el cuerpo de las fenóides, como también ciertos elementos tales como la sutura coronal, el surco vascular que está dado como origen anteriormente por la arteria meningia media, que se proyecta en el hueso parietal. Vamos a tener el seno frontal, el seno maxilar, el seno maxilar recordando que pertenece a lo que es vicerocrania. Vamos a encontrar también la silla turca, y al ver esta silla turca podemos definir también lo que son los procesos clinoidios anteriores y posteriores. También vamos a encontrar la sutura landoí hacia posterior, y finalmente un elemento bastante llamativo que vendría siendo el conducto auditivo externo. Con esto, hemos finalizado entonces lo que se corresponde con esta pequeña clase de osteoartología neurocrania, y les recomiendo por lo tanto repasar el apunte que está hecho de esta clase en la página del PAD, y además revisar los videos anteriores correspondientes a base del cráneo y una pequeña introducción que existe de los huesos del cráneo como tal. Eso, que les vaya muy bien.